Comienza la Liga Colombiana y con la apuesta por los veteranos, los grandes clubes quieren volver a levantar títulos. ¿Ustedes qué creen? ¿Es posible? ¿O la Liga se volvió un torneo de viejitos? ¡Comenzamos! Sin duda alguna, la llegada de Falcao García revolucionó el mercado de pases. Con 38 años, el Tigre se suma a la delantera de Millonarios. Con 345 goles en su carrera, busca dejar atrás las lesiones que lo relegaron en los últimos años y convertirse en el máximo goleador colombiano de la historia. ¿Lo logrará? ¿Ustedes qué piensan? David Oskina con 35 años regresa a Nacional, donde busca subir de nivel tras su paso por el Nápoles y en el Alnacer perdió regularidad y rendimiento producto de las lesiones. Solo hasta el primer semestre de 2024 volvió a ser titular en Arabia, donde atajó 29 partidos y le marcaron 21 goles. William Tecillo vuelve a Colombia, esta vez para sumarse a la defensa del verde. Con 34 años y una exitosa carrera en el León de México e Independiente Santa Fe, llega como una carta de seguridad a la saga de Nacional. ¿Lo logrará? Jairo Moreno, que con 38 años se convirtió en el goleador histórico de la liga, también ha sido señalado de generar indisciplina en la plantilla de León Secaldas. Entre los veteranos que aún marcan diferencia, hay que referenciar dos nombres. Carlos Baca, que con 37 años es la puesta goleadora de Junior. Hugo Rodallega, con 38, líder y goleador de Santa Fe durante el último año y medio. Los dos compartieron el botín de oro como máximos artilleros de Colombia en la apertura de 2024. Carlos Darwin Quintero ya tiene 36 y se convirtió en el emblema y en el empuje del Deportivo Pereira. Un club con el que firmó hasta el 31 de diciembre de 2025 y a donde llegó como la gran salvación para la falta de gol del cuadro Matecaña. Entre esos veteranos hay que sumar a Daniel Bocanegra, con 37 años, David McAllister Silva, también con 37, o Dorlan Pabón, con 36. Salvo contados casos como Baca, Rodallega o Carlos Darwin, les pregunto a ustedes, ¿Hoy los veteranos pueden aportar para subir el nivel de la liga? ¿Ustedes qué creen? Déjenme sus comentarios porque ya saben que acá no solo nos vemos, también nos vemos. Gracias. 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 Gracias.